Esa calza por ahí en el gole Hay un sumule bujeado, tío, ahí ve No bujeado, o sea Se ha quedado ahí laje Sí, pero se ha quedado ahí bujeado Esa vaina jala cría, no Acaso, no me di cuenta esa guada Achen, achen Achen rápido Achen al gole, no al toro del pey Si no, el toro va a correr duro Achen, achen, achen Uy, su samurai Uno más, uno más Oh, el toro me cagó, caos Ya acá arriba, arriba, limpia, limpia Cuidado con el águila, peléjense del águila Uy, le metí antes que te meta Ya aguanta, aguanta, aguanta Limpie, pelimpe La guarda, no bajen, no bajen Ahí, bajen, bajen, arriba Ah, tienen que bajar, ah Dejas andar todo eso, no voy a desplegar Y la rata está muerto Muerto, ah Todos ellos están muertos, gente Seguro, 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 seguro Seguro, 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 seguro Seguro, 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 seguro No no se va enterando para el entanto a un lado si gente maten al Freddy maten al Freddy bien, bien ya es la la usted te ha visto murió, murió, murió chenga, chen salen a atacar, hermano me va a matar atras atras, atras, atras hay uno ya murió, murió pegue, pegue están dos, están dos pegue, 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 pegue pegue, pegue, pegue uno está dorado uno está dorado como ha dicho, malo ah, ya más tanque, tanque, tanque ya se, ya subió ya se que baja así eso no tiene nada de crías va a jalar abajo uno a uno oye, sus crías de ustedes, ¿por qué lo sacan? oye, ¿verdad no? saco mi toro, saco mi toro ya si tienes full CP, sacalo viene, 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 viene viene, viene, pone y punta aquí la blanca, que mete un básico oye, no joda, ap suba, vamos a echar de arriba hoy blanca, echar de arriba mata el bole yo no estoy viendo a batman de hace rato no sé quién le está tirando a su madre hay gente pensando mi mago se metió ahí en la Mikio o sea, así era para ganar hace rato solo que es donde el asma se, salva se existe hasta la baja ay, mamá, tranquilo, mamá chenga, chenga, pero no se pongan, pónganse en la lava en la lava gana, 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 chenga, 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 chenga chenga, 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 chenga chenga, ya tranquilo, mamá, tranquilo, que la cría avance poco a poco chenga, chenga usala, usala chenga, quema, quema saca, rincón hentera ese bagoso se encierra chenga, rincón, ayude, el dorado toco a morir quema, quema, quema el dorado, quema, quema sal 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 sal, ya están muertos Te cerramos ya, la mata tranquilo Le ayuda cabrón Ya está fruto con otra cosa Tranquilo, la mata tranquilo Muerto, está muerto Matelo, 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 aguante Aguante, aguante, arriba, 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 todos arriba Limpia, limpia Chavo, chavo, chavo Pero ven, pe de un lado, pe de la base Ese buen mago me ha visto No, muerto Me ha visto man Mi cuidado, sal, sal Otra vez más vida que yo tarao, pines más vida que yo Sal, sal, sal fraternal Ragnaclan lleno Fuear, fuear No jale, todavía, estamos echando No jales todavía, estamos echando Están echando, no jales todavía, tú Tensas a la gol y estamos ganando No voy a echarle No jodas, ve como va a tirar más Uy que rico, el mago va a tener que echar mea No jodas No estoy aguantando como mierda Estaba peor, estaba en crisis Hay algo Echego, echego Oh, te cerré con el toro, porque te encierro hermano Pero no todos acá, pendejo, está con los 4 aquí Solo las man ahí, a también le hago suerte No, 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 solo las man Echén dorado gente Ya gané ya, voy a estar acá, aguantándote Champén Champén, champén, dejé mi toro ya, champén acá Ahí, 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 le cerró mi toro, le cerró mi toro Le cerró mi toro, le cerró mi toro Le cerró mi toro, le cerró mi toro Míralo, bato No mi toro ahí, 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 ahí Ocha de tu madre No mi toro, está polaco también Está allá, está allá Siga, siga, siga No, lo botó, lo botó Está más arriba, arriba, más arriba No, 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 no Se fue eso, se fue, se fue Se fue la gana No, 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 no No, 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 no Se robó a Ech yo ya polaco No, 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 no No, no, no No, 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 no Ya está, eh No hay más gente ¿De abajo, Ech? la red por lo tanto se saque todo y lo correto cerrado o sea de la nada nunca que le estará diciendo el mundo es con la mano ahora cerró por la fecha en el campo no viene a ver como a los dos